Bueno niños, eso ha sido la clase de hoy. Carlos, que dice el pastor que si puedes extender la clase, media hora más. ¿Qué? No te preocupes, existe la solución. Ahora con la Escuela Superlibro en línea, puedes tener acceso a recursos adicionales para extender tu clase hasta 90 minutos. Disfruta de enseñanzas, juegos, música, episodios y lecciones increíbles para todo el año. Ingresa a escuelasuperlibro.com y adquiere ya tu suscripción anual para tu clase presencial o virtual. Niños, ¿quieren una hora más de clase de Superlibro?